En las afueras de la Universidad del Valle conocimos la historia de un hombre que apunta a echolados, ensaladas de frutas y limonadas, ha sacado su familia adelante durante 17 años. Janely Riascos con el informe. Cali se cataloga por tener personas honestas y echadas para adelante cuando de trabajo se trata. El señor Alirio Chilma, desde hace 17 años que perdió su trabajo en la empresa que elaboraba anteriormente, se dedicó a vender cholados, ensaladas de frutas, limonadas y jugos naturales en las afueras de la Universidad del Valle. Desde ese momento utilizó ese negocio como una forma de vida. Yo me llamo Alirio Chilma Manquillo, yo hace 17 años y ya voy para los 18 de transitar por estos sitios, después de que me echaron de la empresa en la que yo trabajaba, pues me dediqué a los cholados. Pues lo mejor que he sido ahora aquí es que uno prácticamente uno se toma muchas claves de gente, de bien y le enseñan muchas cosas a uno para seguir adelante. Sí, yo con eso he sacado una parte de la familia, a pesar de que cuando estuve en la empresa yo saqué prácticamente a mis hijos adelante, pues ahora ya sostengo lo que es mi esposa y le ayudo a mis hijos también cuando están necesitados. No, yo mismo preparo, yo no le compro nada a nadie, todo lo que preparo acá, porque pues uno lo que prepara debe de responsabilidades sobre lo que prepara y de manera así que todo lo que yo, es natural, nada de químicos, lo pueden comer con confianza y arrimar en mi negocio que todo está bien, nada de químicos. Hombre, pues la verdad yo le digo a toda la gente que no es solamente estar uno en la calle mendigando o tal vez haciéndole daño a otra persona, sino que hay muchas formas de salir adelante, como yo salí adelante con los cholados, hay gente que puede salir no solamente con los cholados, sino con algún otro negocio, puede salir adelante con la familia. De lunes a sábado, don Alirio, como lo llaman las personas del sector, disfruta de la vida vendiendo cholado y charlando con la gente que rodea a dicha universidad. Con su carisma y entusiasmo, siempre logra cautivar a sus clientes dando consejos. Don Alirio con este negocio ha logrado sostener a su familia durante 17 años. Es algo de admirar. El señor Alirio es una muestra de que cuando las se quieren, se pueden lograr, que simplemente hay que tener un propósito para vivir los sueños. Desde las afueras de la Universidad del Valle, para la voz del noticiero de nuestra gente, informa Yanely Riascos.